1, 2, 1, 2, 3, 4 A este pobre corazón que anda por ahí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando Que le importa si después me paso el tiempo llorando Me paso el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando a cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico, soñador, caballero aventurero En la senda del amor me hace sufrir, me hace llorar ¡Todo el mundo! No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras, luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo el sentimiento Este torpe corazón que nunca me hace caso A este torpe corazón que anda buscando a este torpe corazón Inocente como un niño, no vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo el sentimiento Este torpe corazón que me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Del dolor y el sufrir, no es fácil escaparse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si amores hay cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho a pedazos Pero este torpe corazón no quiere rechazar No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si solo queda el final, para que, para que me voy a enamorarse No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, penita, penita, penita Qué pena, qué pena me da Mejor es solito que al ser No vale la pena, no Me quedo solo Solito y solo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Este amor que fue tan sincero Y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y el amor es hacer sufrir Pa' después, perdón, pedir, pedir No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y después, y después que uno vive Veinte de seis años Oye, pero que porto uno más No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que no vale la pena Si te aporta mal conmigo, mamita Te aseguro, mambo Vito a la cena Y vuelve Rigo De Puerto Rico De Puerto Rico No vale la pena, no vale la pena enamorarse Con el consejo de mi hermanito Johnny Rivera Que es lo que le dice Que es lo que le dice Que es de primera No vale la pena, no vale la pena Que no vale la pena Que no vale la pena Estar enamorado Eso está en cadena No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que no vale la pena, penita Qué pena Pena, penita, penita Pero qué pena me da No vale la pena, no vale la pena Y ahora que te alejaste de mi mamita Yo te aseguro Que con mi cuerpo No gozarás ¡Salsabor! No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y es que no vale la pena, penita Y de este amor hay que superarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, 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 penita Que pena, que pena me da Te digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Y esta noche corre y se pulvera, la rumba escucha aquí se formó. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Y un placer para mí, esta noche estar ahí juntito a ti. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Por igual el corazón, y el peruano con lo duro esta noche tocó. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Pa' ponerlo a guarachar, esta noche rey, camarada. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. Y mira rey, el día de el domingo la rumba se formó también. No vale la pena, no vale la pena enamorarse. No vale la pena enamorarse. Y no vale la pena a mí y a casarse. Muchas gracias Marco. Aplazo para Marco. Matrimonio para ti. Para mí no. Me guinda. ¡Salsabor! ¡Muchas gracias!